Pablito Flores Entonces que yo siempre canto esta canción, pero yo quiero que usted me eche una historia de la canción, alguna máquina nueva para decir de la canción. Resulta que esta canción se llama La Aventurera. Entonces es una historia acerca de las mujeres de la vida no tan fácil, de las aventureras que andan por ahí. El man se enamoró de ella y cuenta la historia y dice que, te voy a contar otra historia. Al día de hoy imagínate que mi esposa está furiosa, porque me dijo, ¿cómo es posible que yo me tenga que aguantar? Ahora que tú le das una canción a esa mujer, o sea, ahora el éxito es a las mujeres. Y esas cosas divinas que decimos las mujeres, todas lindas, cariñosas, acerca de aquella persona. Y dice que la vida estaba furiosa, furiosa y un día estaban pelados del bolsillo, no tenían un peso. Y llegó un chequecito de regalía de La Aventurera. Y la mujer cogió el cheque y dice, Dios mío, bendice a esa mujer donde quiera que se encuida. Entonces, esa es más o menos la historia. Y dice así, se la voy a cantar mejor. Lucas. Hay hace tiempo que ha salido de mi tierra, una mujer aventurera, que no se sabe dónde está. Y se ha perdido de todas las carreteras, de todas las provincias, de los pueblos y ciudades. Y esa mujer tiene cara de ser buena, porque así lo he demostrado en la presencia de todo. La última vez que se fue para Cantagena, supongo que me moriría y enseguida regresó. Si supiera que la guía no rompería para esta tierra, al pueblo de Cielo de Dios. Ay, pero sin supiera que no la guía no rompería para esta tierra, al pueblo de Cielo de Dios. La última vez que a la luna desde cerca con el cuento montería y enseguida se marchó el barroco del espejo cuando ranta muchas veces la escribí pero jamás me contestó Voy a ir a la fiesta, el caramelo donde dice que es preciso que ya sea una aventura para ver cómo decirle que la quiero conquistar, me la agradezco y hacerla regresar Y si supiera que la guíralo, el pueblo es fiel, el pueblo es fiel, el pueblo es fiel el pueblo es fiel, el pueblo es fiel, el pueblo es fiel El pueblo es fiel, 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 el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!